Todo bello, ¿cómo te estás sintiendo en esta etapa de la selección? Bueno, buenas noches. La verdad, excelente. Se nota el día a día. Y bueno, creo que venimos muy bien, laburando muy bien, todos muy enfocados en lo que viene. Y está muy linda la cosa, está muy linda. ¿Qué cambia de lo que se hace en los clubes a lo que se está trabajando en la selección? No, yo creo que la seriedad que le está poniendo el cuerpo técnico, pero también el plantel es de otro nivel. Creo que los entrenamientos, todo el material que hay para laburar, es un cambio muy grande. En cuanto al funcionamiento, a lo deportivo, ¿hay muchas variantes de lo que hacías en Quilmes a lo que estás haciendo en la selección? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que Marcelo viene con una visión de juego diferente. Y eso lo quiere implementar y creo que está funcionando bien. Y la verdad que todos estamos, creo, muy conformes con eso. Hay mucha competencia, hay varios zagueros. Sí, sí, hay lindo plantel, hay lindo plantel, está todo muy parejo. Van a ser detalles, va a jugar el que tenga menos errores. Y sí, está lindo, está lindo. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias!